Buenas tardes mi gente La gente bonita ¡Buen, buen, 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 sí! ¡Báilalo! Buenas tardes Huachancrana ¿Dónde está la gente Huachacaya? ¿Dónde está Huachacaya? ¡Eso es para ti! ¡Bolivia! ¡Muévanse! 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 ¡Sabor! ¡Uno! Y con el sentimiento del corazón Esto es Tu consuelo y amor ¿Y dónde está la gente más alegre? ¡La gente más alegre! ¡Muévanse! ¡Vamos, come! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Búntate! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Búntate! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Búntate! ¡Eso! ¿Es lo que más alegre donde está? Eres tú la que más quiero Eres tú la que más amo Ya no llores, estoy a tu lado Ya no llores mamá Tus años sin verte amar Eres gracias por darme tu cariño Te doy gracias y le darme Y ahora le decimos ese ser maravilloso Manita, manita, te quiero tanto Manita, manita, te adoro tanto Soy feliz, besando a tu lado Te diste todo y te doy gracias Gracias, mamá Como dice, como dice Manita, manita, te quiero tanto Manita, manita, te adoro tanto Soy feliz, besando a tu lado Te diste todo y te doy gracias Mamá Y todos los decimos, ¿eh? Baila, oigo así Así Mamá ¿Qué maravilloso? ¿Qué maravilloso? Ahí están mis maravillosos Paso Los achachis leones de Bayrubani Un abrazo, un abrazo El señor Persimamani Su consuelo de amor Y todo el mundo salgamos 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 El salgamos, mamita El salgamos El salgamos Baila, mamita Baila Baila, chiquita Baila Baila, mamita Baila Lo cantamos Lo cantamos, dice él Eres tú Ajá La que más quiero ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Eres tú Eres tú La que más amó Ahí Ya no llores El sol a tu lado Ya no llores, mamá Tantos años Sin verte ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Te doy gracias Por darme tu cariño Gracias, mamita Te doy gracias Mi lindada Y ahora lo cantamos Todos, todos, todos Mamita ¿Qué crees? ¿Cómo que crees? Te quiero tanto Mamita, mamita Te adoro tanto Soy feliz Estando a tu lado Soy feliz Te diste todo Y te doy gracias Si no es mamá Mamita, mamita ¿Cómo que crees? Te quiero tanto Mamita, mamita Te adoro tanto Soy feliz Soy feliz Estando a tu lado Recontra feliz Te diste todo Gracias Gracias, mamá ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¡Esa! ¡Sabor! La gente maravillosa Guachacaya ¿Dónde está Guachacaya? ¡Guachacaya! Arriba las manos ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo él? Mamita, mamita Te quiero tanto Te quiero tanto Mamita, mamita Te adoro tanto Soy feliz Estando a tu lado Me diste todo Te doy gracias Mamita, mamita Mamita, mamita Te adoro tanto Mamita, mamita Te adoro tanto Soy feliz Estando a tu lado Me diste todo Te doy gracias Mamita Saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Salud, salud, salud ¿Dónde están las mujeres? 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 Lo que hay cabos de Rubén Cuba ¿Dónde está? Arriba El bloque en Capumba de Escara ¿Dónde está? ¿Dónde está el bloque en Capumba? Lo que en Capumba La gente es cara ¡Esa! Vuelve ya para aquí, vuelve ya para allá ¡Sabor! ¡Esa! Vuelve la cintura ¡Hueve la cadera! ¡Hueve la cintura! ¡Hueve la cadera! ¡Hueve la cintura! ¡Só! ¡Só! ¡Azita! ¡Hueve la cintura! ¡Só! 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 ¡Somos! ¡Con fuego del amor! Y del Pedro ¡Hueve la cadera! Esta canción se llama Busca de un amor Yo busco, yo busco Un amor Yo busco, yo busco Un amor Yo busco, yo busco ¿Qué buscas? Perú Un negro La familia Corteja Un abrazo Vamos Lo cantamos, lo cantamos Me he comentado Unos amigos Hay unos amigos Que no me quieres A ti en el sol Si me embarcó Y me dicen Que son tranquilos Unas manquinas Lo cantamos Busca de un amor Busca de un amor Busca de un amor Yo busco, yo busco Busca de un amor Busca de una vez Busca de otro amor Un amor que me quiero Póntate las manos arriba 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 Me comentaron unos amigos que no me quieren, de ti a nosotros, sin embargo tú a mí me dices que soy mentira, ahora es mentira, buscaré otro amor, buscaré de una vez, buscaré otro amor. Un amor que no quiero, buscaré otro amor, buscaré de una vez, buscaré otro amor, un amor que no quiero. Un amor que no quiero, buscaré otro amor, buscaré otro amor, buscaré de una vez, buscaré otro amor, un amor que no quiero. Un amor que no quiero, buscaré otro amor, buscaré otro amor, buscaré otro amor. Un amor que no quiero, 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 buscaré otro amor. O si no, ya tú sabes Esta noche, esta noche ¿qué costa? Esta noche no hay chiquitín por si acaso Así que ya no molestes Esta canción se llama Ya no me molestes ¡Muévanse! 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 ¿Cómo que salió que leones? Besos ¡Muévanse ahí así! ¡ нимbró! Y ahora ya le decimos Ya no me molestes Ya no Vengo, hay este Ya no me molestes Gracias ¡Muévanse! 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 ¡Muévanse kochitas! Y yo, tanto te quise, tanto te amas, para que me hagas temer Y tú, me prometiste, que no me sientas, para que me hagas temer Por favor, ya no me busques, ya no me molestes Siente tu camino, por favor, ya no me busques, ya no me molestes Siente tu camino, por favor, ya no me busques, ya no me molestes Siente tu camino, por favor, ya no me busques Caballero, nada más, oye, gracias, muchas gracias ¿Qué tal, corazón? Muchas gracias ¡Vámonos! ¡Vete! ¿Y dónde sale el bloque más alegre? ¡El bloque más alegre! ¡El bloque más alegre! ¿Dónde está? ¡El bloque más alegre! ¿Dónde está? ¡El bloque más alegre! ¿Dónde está? ¡Eso! ¡El bloque los alzados! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Lo ganamos, lo ganamos, lo ganamos! ¡Oye! ¡Yo! ¡Dios! ¡Cuanto te quise! ¡Cuanto te quise! ¡Cuanto te amable! ¡Agar! ¿Cómo que? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Ay, tú! ¡Ah! ¡Me prometiste! ¡Tú me prometiste! ¡Que me quisiera! ¡Agar! ¡Abrina las voces! ¡Abrina las voces! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ya no me busques! ¡Por favor! ¡Ya no me molestes! ¡Abrina las voces! ¡Sigue tu camino! ¡Polición! ¡Polición! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ya no me busques! ¡Por favor! ¡Ya no me molestes! ¡Abrina las voces! ¡Abrina las voces! ¡Sigue tu camino! ¡Esa palma rima! ¡Esa palma rima! ¡Esa palma rima! ¡Esa palma rima! Por favor, ya no me busques Ya no me molestes Por favor, ya no me busques Ya no me molestes Y la chica gritando Arribita, arribita, arribita Bien arriba, bien arriba ¡Eso! ¡Ruay! ¡Buenos señores! ¡Esto es consuelo de amor! ¡Ruay! 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 ¡Ruay!